La cuarta competencia, distancia mil metros, picó limpito y hizo correr el número dos, el merengue, estira la cabeza, ventaja rápidamente, lo va a seguir abierto el tordillo número cuatro, americano JJ, entre medios de ellos acciona en la tercera ubicación es el número tres, destemido, cuarto acciona por los palos, es el número uno, el puntero es el número dos, el merengue, la cuarta competencia, la cabeza, ventaja sobre el número cuatro, americano JJ, en la tercera ubicación es abierto, lo hace el número tres, destemido, cuarto por dentro, acciona a dos cuerpos, el número uno, el puntero es el número dos, el merengue, la cabeza, ventaja sobre el número cuatro, americano JJ, que lo encima por el lado exterior, abierto hace lo propio, el número tres, destemido, cuarto por dentro, acciona el uno, cuando lo es la cuarta edición se ingresa a la recta final, últimos 350 metros de carrera, abierto el número tres, destemido, va decididamente en búsqueda de los punteros, se defiende por dentro el número dos, el merengue, abierto el tres, destemido, alcanza y toma medio cuerpo de ventaja sobre el número dos, el merengue, a la tercera ubicación lo hace el número cuatro, americano JJ, por dentro el dos, el merengue, abierto el número tres, destemido, por abierto el tres, destemido, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja, se impone la cuarta y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.